Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Aragón. Puesto 129, 200 millones, 223 millones de capitalización, contrato Ethereum, toque de Ethereum. Nos gusta. Y mucho. Nos gusta y mucho. ¿Vale? Mucho. ¿Por qué? Pues porque sube, porque está relativamente lejos de los máximos y tiene algo, ¿vale? Tiene algo. La pena es no haberlo cogido más abajo, en la zona de los dos, más o menos la salida. Fijaos, nos encanta con Market Cap porque nos dice, salió a 1,50. Con lo cual, todo lo que está en verde es que está ganando el precio de salida, todo lo que está en rojo está perdiendo. 43 millones, pues oye, se están comprando. Este está dentro del bull market. Vamos aquí a token terminal. Vamos mierdas. Circulante 185, capitalización total, pues son los 230 que hemos visto antes. Tiene Tresor, lo que el valor del protocolo, que son 196 millones. ¡Qué bueno! Está muy bien, la barbaridad. Comisiones, el número de los que están contribuyendo son 129. Está muy bien. Y no tiene fees, no tiene nada, pero desarrolladores, el número de usuarios son 15 y pico en el GitHub. Pero nos gusta, no tiene fees. Vale, a ver, si saben aquí los revenues. Tampoco tiene revenues. El Tresor, vamos a ver el Tresor, el Tresor sé que nos gusta. Está bien. A ver, el modelo de negocio no tiene, los desarrolladores cero de fees y no hay revenue. Entonces es puro y duro subida de precio. Pero esto es KuCoin, pero coño, sube de puta madre. Esan KuCoin, llegó al máximo de 14. Aquí en CoinMarketCap nos dice toda la historia desde el año 2017. 2017, primer movimiento fuerte, segundo. Entonces, este segundo movimiento está muy guay. A ver, el objetivo sería aquí. Pero esta subida siempre nos ha gustado muchísimo, porque esta es una subida horrenda. ¿Qué significa? Que parece que te caes, pero no te caes. De repente aceleras. Vamos a hacerlo así un poco mejor. Este es el canal. Y de repente aceleras. Con lo cual, nos encanta esta jodida subida. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que tenga una caída a esta línea azul. Porque el R6 en gráfico semanal está sobrecomprado. Pero, pero nos gusta. Vamos a ver si tenemos aquí. Ahí están. Fibonacci. A ver si hay que agarrar. A ver. No está buscando la recta de regresión, pero no la vemos. Seguro que está. Pero no la encontramos. Vale. Entonces, nos ha gustado. Sinceramente, nos ha gustado. ¿Vale? Así que esta sí que la incorporamos. Vamos a ver qué multiplicador puede tener. Hombre, a ver. Se llega al 14. A ver. ¿Puede llegar a los 1.000 millones? Perfectamente. Sí. O sea, un por 4 puede ser perfectamente. O sea, un por 4 estaríamos hablando de un precio de 21 o 22. Y ojalá se caiga. ¿Vale? Que no se caiga un poco la parte baja del canal alcista. Aquí. Para que sea mucho mejor. No os gusta. A ver. Este es un gráfico muy bonito. Entonces, de repente. Se cae y tal. No sé qué. Pero de repente empieza a subir. Empieza a subir con una suavidad rara. Que esta es que joder, ¿no? O sea, como diciendo. Se cae, pero no se cae. Se cae, pero no se cae. Se cae, pero no se cae. Entonces. Vamos a dejarle el suelo. Que no. Pero es que hay un poquito de suerte que hay aquí. En la zona del 4, 4, 20. Y ya está. Así que Aragón. Sí. Nos gusta. Por el aspecto técnico. A ver si consiguen que el proyecto tenga algo más. Quiere decir que los. Lo importante de un proyecto es que tenga algo. Que se use. Y sobre todo que retribuye también al usuario final. ¿Vale? Al usuario. Volveremos a ver. Qué es lo que sucede. Si son capaces de retribuir al usuario. Y por el uso de la plataforma. Perfecto. Así que Aragón. Nos gusta. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.